Este año se estrenó también la película de los Minions Ya descubrí que los Minions son como Godínez, ¿no? Porque en serio andan con gafete, trabajan para un jefe malvado Y tienen palabras raras, así como petete o bebiérnese Otra de las películas que se estrenó este año es Adman, el hombre hormiga Güey, el hombre hormiga ¿Cuál es su superpoder? ¿Arruinarte un picnic? Chale, ya le cayó un hormiga a los sándwiches, güey, qué poca madre Destruye la base de los malos piedrita por piedrita, así como Pronto vamos a ver más superhéroes así, insectos, ¿no? Porque es muy fácil la fórmula No, no sé, el hombre abeja Que solo puede luchar contra el crimen una vez Así, ya cabrón, si te pico me muero, güey, eh Ya cálmate, güey O no sé, el hombre luciérnaga que es único poder es tener el culo brillante así como Vayan, vayan, yo los alumbro, yo los alumbro Vayan, 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 vayan Vayan, 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 vayan